En el mundo de la ciudad de Madrid, se va a destruir. Yo creo que tiene alguien que está en la ciudad de Madrid. Y yo le voy a estar ahí, el tipo de dios. O sea, el tipo de dios de la ciudad de Madrid. El tipo de dios de la ciudad de Madrid. Sí. Porque la noche de la ciudad de Madrid no puede ir a la ciudad de Madrid. Sí, ahora hay más que bien. El tipo de dios de la ciudad de Madrid. La ciudad de Andalucía Trabajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.